Muy buenas a todos, aquí Kairos de Tamitiendo desde Neo París El siguiente capítulo de Remember Me ¿Qué hacemos? ¿A qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir la entrada de un tipo Que conoce todos los suburbios y la zona de la Bastilla a la perfección Así que vamos a por sus recuerdos Otra ubicación Vale Está al lado de unas máquinas de refresco ¿Dónde está? Vale, ya te digo yo que por aquí no Vale Vale Chacking, actívate Está tu momento que aquí Sube Anda que Perfecto, otro parche El bar está cerrado, vale Madre mía, los junkies estos Eh ¿Qué demonios? Toma Ala, ala A otra fue Anda ven, venid Soy muy estricto dejando pasar Te va a creer, ven aquí La verdad que sí, eh Y ya está Y ya está Más pelea Aguanta unos segundos Estoy buscando un cóctel Un especial Tommy Un cóctel especial Tommy Bien Miedo me das, aparte de que puedo hacer el chiste fácil Se acabó la broma Son demasiados No se puede con todos Si me atacan de uno en uno Menos Ahora saco las garritas Ya está Ya está Vale La mejora de Spammer Junk Bolt es muy potente Y es capaz de aprovechar los daños estructurales Edificios o equipo para destruirlos Pulsa el E1 Y el E2 para disparar Ah, tengo que esperar Ala, puerta cerrada Quieto Aliza que os está cayendo, eh Furia 4, 5, 6 Y ya está Es todo lo que sabes hacer Menote mía Mierda Adiós al bar ¿Quieres ayudar? Quédate por aquí Y ayúdame a arreglar mi casa Me voy a pescar peces gordos Peces como Johnny Green ¿Cómo va un chico a competir con un túnel oscuro y infestado de Lippers? Te pongo de piedad Siéntelo de tu bar, Tommy Eh, ten cuidado Nelly Se avecina una tormenta No dejes que te engulla Bueno Vamos a aprovechar ya que hay un Una curación Vale O sea, que con esto puedo derribar cosas Ahí va No se ve una mierda Izquierda o derecha Encuentra a Johnny ¿Cómo estás? Vaya, tú y Edge la habéis montado gorda Toda la ciudad ha sido presa del pánico Sí La mierda parece ser la tónica del día Bien, bien Tengo que seguir Creo que me han visto Te recordaré pronto Vale Uy, esto en cualquier momento me hace una emboscada o algo Ya verás Vale, ¿dónde hay tres maniquís? Ajá Ahí están los tres maniquís Focus post Uno más y ya tendría colección Para mejorar un poten Un Una concentración Arriba o abajo Abajo Hola O sea que sí Ya tendrás agua para matarlo de un golpe Vale Que guay De un salto ahí No llego ni de coña Falta concentración Te vas a cagar ahora tú ¿Ahora qué? A fregar Vale Es que de un salto no sé si llegaré Es que tampoco quiero jugarme a demasiado Peligro biológico Yo tampoco me la quiero jugar demasiado Ah, vale Ah, boom Por aquí nada Vale Pues sí Por aquí algo No tengo toda la vida Son los metros, ¿no? Sí Son los metros Sí Ahora me voy a encontrar un oscuro o algo a lo mejor Ahí va Este es Johnny Grinty Vin Tiz Otra inyección Ahora a pelear Ahí va Tienes que pasar por los vagones Hasta la cabina Y buscar el freno de emergencia Voy a la cabina Falta concentración De mi cabina Tengo tiempo para gastarlo con vosotros Asqueroso Uno fuera Otro fuera Olvida Olvida Calabozo ¿Me he estado de cargar a la otra ahora o qué? Síntomas por el índrome Chica mala Vale, menos mal que me he dado cuenta Desde los puntos Que si no Otro fuera Otro fuera He pillado todo el cuello No puedo No sé hablar Ya Ya está A ver Nuevo poder disponible Ahora Tiene ángulo Pues Ya está Hola Pequeñín Ven aquí un momento Se ha matado Paco Bien Bien vamos Bien Hemos sobrevivido Y somos los únicos ¿Y somos los únicos o qué? Escaramech Anda que no El título Escaramech Anda que no mola Dame salud Perfecto ¿Qué era esa cosa? Podría ser una nueva mutación Una especie evolucionada de Lippers Su mente Era como un mar agitado por la ira Y el sufrimiento Sal del metro rápido Por ahí abajo pululan todo tipo de cosas Vale Ahora me toca salir del metro Y cuanto antes mejor Y ahora por abajo también También por aquí Por aquí nada Así que donde desemboca la La fábrica de Shenzhen Es en el metro Fíjate Hostias Vale Un gran doyón Una patada que le acaba de integrar Tú ahora espérate un momento Que me cargo a tu amigo Esco de cámara, ¿eh? Oiga Pues te spameo Y que no se muere, ¿eh? Ahora sí Se te acabó Chakra Pues Furia de Shenzhen Dos, tres, cuatro, cinco, seis Oh Zala Vámonos de aquí Admira la locura de nuestra generación Antes aquí vivían familias El gobierno las expulsó a la fuerza Para construir la presa de Saint Michel Y asegurar la fortaleza de la Bastilla ¿Y esto? ¿Lo has oído? ¿Lo has oído, no? Tranquilo Pareces un gato asustado en un condensador Descluso Nuestra última guardia Y evacuarán el suburbio, ¿ok? Estoy siguiendo el camino del Johnny Grintis Grintis Diente verde Veamos cómo lo hiciste Acá hay minas Uff Anormal La Bastilla está muy lejos de aquí Vale Y esa ubicación, ¿qué indica? Va Salta Perfecto Encuentra la entrada a la Bastilla Ahora por aquí Jump Otra vez jump Oye, pues no está mal construida, ¿eh? Oh, oh Joder, que esto se lleva la pobre últimamente, ¿eh? Pues sí ¿Y ahora? No Me jodas que me he perdido Joder Susto me he llevado A ver Vas por aquí Pues llega aquí Pues llega aquí Joder Joder, la remembrana A ver Tengo que seguir la Vale Vale, por aquí Bien Ahora por aquí Ahora por aquí Es que tiene lag La remembrana ¿Y ahora? Eso es, Johnny Ahora no me sueltes Aquí otra A ver, establecer la membrana Desactivar minas Casi mejor, ¿eh? ¿Ya se han desactivado? ¿Será que sí? ¿Qué es eso? Coño ¿No será De que huimos la anterior O sea, la primera vez, ¿no? Hola El spammer es lo único Que funciona Contra enemigos De tipo robot Vale Bueno, para Uy Me aplastaré Con una mano ¡¿Eso es tu eller円! ¡Hasta es tuve contra la premium! ¡Tタemo! Ahí estamos Oh oh Ahora se ha activado Terminal Yo creo que ya se había acabado Perfecto Uno menos Y ole Y ole Ahora desactivado Y ahora vas y lo difundes Encuentra la entrada a la bastilla Pues te vas a derrotar a este A este antiguo compañero nuestro Robocito Lo vamos a ir dejando aquí Así que like, favoritos Comentar si os ha gustado Y hasta luego